Hoy 2 de febrero se celebra en la iglesia la presentación del Señor y unido a ella celebramos también el día de la vida consagrada y yo les pido que oremos por hombres y mujeres que consagran su vida al Señor en la vida religiosa. Si tienes una hermana, un hermano religioso, religiosa, es el día de orar por él y de pedirle al Señor santidad para estas personas y pedirle aumento de las vocaciones a la vida religiosa, la vida consagrada. Es también el día de la Candelaria y el día de nuestro Señor en los Remedios. Por tanto, de la mano del Señor y de la mano de María, iniciemos este día meditando la palabra de Dios, Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versos 22 al 32. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, será que sea, con tal de que ella se cumple en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Esta fiesta de la presentación de Jesús en el templo es una fiesta familiar porque quiso Dios encarnarse en una familia, una familia judía con toda su tradición y hoy vemos cómo ellos llegan al templo a presentar a su unigénito primogénito. Jesús es primogénito porque es el primero y unigénito porque es el único. Y lo van a presentar de acuerdo a la ley. Pero esto me hace pensar que para María y José, su hijo era un don de Dios, es un don de Dios. Y ellos que son religiosos, que son justos a los ojos de Dios, lo presentan al Señor, se lo entregan nuevamente, lo devuelven al servicio. Y entonces me pregunto, si los hijos fueran tenidos en la familia como una bendición de Dios, los presentarían al Señor, los ofrecerían al Señor. Qué lástima que para muchas familias, para muchas personas, los hijos no son una bendición, son un problema. Esta es una fiesta de vida, de alegría por el hijo que nace y de alegría por el hijo que va creciendo en el seno de una familia que le ofrece el calor humano y cristiano. Pero para muchas personas, como lo he dicho, los hijos se tiran la vida. Y por eso abunda hoy la planificación familiar, que no es planificación familiar, sino que es ruptura de la vida, porque los muchachos y muchachas no quieren complicarse en la vida con hijos. Y entonces aquí es el momento de decirles cuidado con aquellos que llevan a sus hijas a planificar desde muy jóvenes, porque las inducen en la prostitución, las prostituyen, diciéndoles pueden hacer lo que quieran, que no van a quedar embarazadas. Y cuidado con aquellos que buscan el matrimonio para tener una compañía, pero excluyen a sus hijos. Adoptando mejor tener animales en vez de hijos, porque no quieren complicarse en la vida. Los hijos, cuando no son planeados, cuando no son fruto del amor, imposible educarlos en la fe, en el amor, e imposible ofrecerlos. Lo que nos pide hoy es la conformación de familias cristianas que sean capaces de recibir a sus hijos como don de Dios, y presentarlos a Dios como servidores de él, como una ofrenda para él. Hoy, María al llegar al templo, presenta a Simeón la posibilidad de abrazar a Jesús en sus brazos. Y entonces, recordando al Papa Francisco, que afirma que la Virgen María es como una gran escalera por la cual el Verbo encarnado desciende del cielo en los brazos del hombre, pues lo recordamos hoy y decimos, al igual que Simeón, estamos llamados a acoger a Cristo, no solamente en los brazos, sino en nuestro corazón, para permitirle que obre la vida divina en nuestra vida. Es decir, para que Dios, que se ha hecho hombre, humanice al hombre de tal manera que alcance la vida divina en Dios. Hoy quiero pedirles que demos gracias a Dios por el don de ser hijos o de tener hijos, el don de tener familia y el don de haber sido presentados al Señor en su bautismo y haber acogido la vida de gracia, y comprometámonos a vivir ese bautismo que hemos recibido, a vivir los valores del reino y a dejarnos educar por el Señor. Señor Jesús, vacíame de mí y lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Un feliz día para todos, que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga, nos acompañen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy también es jueves, día de orar por los sacerdotes y por las vocaciones sacerdotales. Me encomiendo sus oraciones y oren por cada uno de sus sacerdotes de sus párrocos. ¡Gracias!